hola buenas tardes y salam alaikum estamos aquí de nuevo en el programa de dímelo arge con dímelo carlos como estamos carlos fuerte aplauso para el invitado de hoy buenas tardes carlos como estamos bien ahora si se me ve bien la cara ya veréis voy a presentarte un poco para la gente que no te conoce vale pero para la gente que ya no te conoce carlos lamela dos veces campeón de españa amateur y el actual campeón de españa del peso semipesado es correcto tal cual fuerte ruido otra vez para carlos ahora sí cuéntanos carlos cómo estás que se siente al ser el actual campeón de españa bueno la verdad que se siente soledad ahí sí ahora estamos hablando antes claro ahora llegó con el título ya casi un año lo tuve junio vamos en abril y bueno aún no podía hacer ninguna defensa no ha salido nada espero este año antes de sacar cabla y no hacerla pero de momento yo no tengo nada ninguna propuesta de nadie justo empezó a trabajar con una nueva promotora contín soledad y a partir de ahí intentaremos buscar alguna defensa pero no hay la federación no ha puesto ningún aspirante oficial o alguien que lo quiera tenemos que nosotros buscar decirle a alguien oye quieres el cambio de españa y o sea el problema que tienes ahora mismo que al ser campeón de españa nadie te quiere retar o sea nadie quiere pelear contigo por el título a eso te refieres exacto pero el tema es más complicado no es que nadie quiera seguramente hay gente que quiere es un tema de que para su título de españa hace falta dinero entonces claro tiene que ser que alguien quiera un boxeador quiera y que su promotora esté dispuesta a pagar por organizar el título entiendes y yo como campeón ir a ir a pelear o que mi promotora actual organice una velada pero claro la federación también tendría que decir mira estos quieren ser que pueden ser aspirantes al título y hay gente en mi peso en españa hay como 16 17 no sé cuántos cumple los requisitos para hacer el campeonato pero hay hay boxeadores buenos además pero tú no crees que a lo mejor no quieren pelear contigo a lo mejor la gente no quiero pelear con este tío porque no me va bien porque me puede ganar porque bueno voy a esperar a que haya otro puede ser también el hombre esto está claro que siempre por desgracia en el boxeo más que en otros deportes de contacto se tiende a esto al facilismo al esperar a alguien accesible y obvio no es que sea el mejor del mundo pero bueno exactamente españa y por algo lo seré al final la gente pues a lo mejor está esperando a ver si va por el europeo y de estilo vacante y peleo yo contra contra otro que antes habían unos boxeadores se querían hacer el título de españa lo querían hacer antes que lo hiciera yo y de repente ya no lo quieren hacer entonces esa gente no se quiere pelear entre ellos como sabes que ellos creen que pueden ganar pero no quiere ver entonces bueno tu primera respuesta ha sido correcta pero está la real porque antes de que carlos lámela fuera campeón de españa había muchos aspirantes y desde que eres campeón de españa ya han desaparecido los aspirantes señores que pasa no quiere pelear con carlos decirlo y punto y había un chico que un señor un muchacho en jerónimo merino que quería ser aspirante lo había otro que se llama marcos ortega que creo que también quería ser el título y nada y luego está con el que yo gané el título ha entrenado que podría pedir la revancha y tampoco la ha pedido entonces hay tres así que se me ocurran ahora tres personas que podrían y no sé por qué claro voy a lo mismo yo no ser la situación personal de cada uno no les conozco personalmente a lo mejor no puede pero claro o sus promotoras no pueden organizarlo entender porque no es tan sencillo no no es hay que ser realista no es que ellos no quieran pelear conmigo porque tengan miedo pero tampoco están dando un paso adelante no para hacerlo o sea que la competencia de tu pero están un poco no pero realmente repitiendo la primera que te he preguntado pero quiero que me hagas una respuesta no tan profesional necesito que me des una pregunta más más personal que se siente al ser campeón de españa porque esto requiere un esfuerzo un tiempo sí yo quiero ser personalmente que tú que siente tú me conoces hace años y has visto un poco como ha pasado todo y yo estoy muy acudioso porque al final es el fruto de mucho trabajo sabes y trabajo en gimnasio y trabajo personal y luchar contra con todo en contra sabes porque yo soy deportista profesional y cada vez me dedico más a full al deporte y realmente no tengo apoyo de ningún sitio de ningún tipo solo soy yo y con la gente que tengo alrededor mío que me echa un cable y tal y bueno la gente de gimnasio y cada vez soy más yo 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 y cada vez se siente más carga en la espalda pero pero es una carga que disfruto porque estoy haciéndolo bien estoy mejorando estoy aprendiendo a llevar eso y la verdad que cada vez me siento más como más fuerza y con más con más ganas o sea el boxeo prácticamente es tu vida ahora mismo si ahora mismo es yo lo he logrado convertir en eso y lo que más me motiva finales es la posibilidad de hacerlo de ver que puedo hacerlo sabes de decir hostia he ganado el campeonato he hecho peleas las he ganado he ido con todo en contra sabes en plan he peleado con todas las promotoras que hay en barcelona que yo creo que nadie lo ha hecho he peleado con gallo plaza he peleado con bc de negocio y nadie he peleado con tim solé que ahora firmado con ellos he peleado por todos lados no es que ha sido que nadie me ha regalado nada como suele ser en la carrera de los boxeadores que una promotora les organiza un poco las peleas ahora es que yo voy a hablar con tim solé y empezamos a tener un orden en esto vale ahora pero a partir del día 19 de abril que peleo que carlos una pregunta entonces el boxeo cómo llega a tu vida porque yo no empezaste de pequeño boxeo cuando y cómo llegan a mí siempre me lo típico que me llamó la atención pero yo en cuba mi familia mi madre y tal no estaba de acuerdo con esto nunca alguna vez que lo plantee nunca me me dejaron no y yo me dediqué a water polo era deportista de alto rendimiento y en cuba pero hacía water polo nada que ver con boxeo alguna vez lo típico había entrenado algo pero nunca nada en serio ni ni planteármelo y una vez vengo a españa pues aquí aquí empecé a querer entrenar algo y había un gimnasio de boxeo cerca de casa se llama aquí barcelona yo vivía hospitales y ahí pues nada pasó un día por ahí y me gustó entrenar y bueno y empecé a entrenar un poquito y luego conocía a ron y un chico que ha sido campeón de europea y empezamos con las peleas chatarreras esto que hacía el javi decía rocha hacía estas peleas clandestinas ahí en una chatarrería peleábamos gente que queríamos ir ahí pagaban algo de dinero pero yo en la pelea chatarreras carlos si pelabais por dinero o para aprender cada uno tendría sus razones yo me acuerdo en una pelea que era era un yo peleé con un chico que ya boxeaba hacía tiempo se veía tendría 30 y pico 40 años yo tendría 21 pero yo llevaba cinco meses o seis meses entrenando y ese tío ya se veía que boxeaba físicamente yo era más fuerte entonces por eso le gané en la pelea pero realmente era un tío que boxeaba me acuerdo que sabía tirar los golpes yo aún no sabía tirar los golpes y en mi caso era como por la adrenalina el dinero me hacía falta porque en verdad yo me acuerdo trabajaba de noche y en ese tiempo estuve aquí sin papeles y todo porque tuve problemas con el tema de los papeles y tal y a mí me hacía falta pero no era que decía voy a hacerlo por el dinero a mí lo que me hacía ir ahí era el hecho de eso de la experiencia de aprender porque no tenía un conocimiento de lo que era ser boxeador y para mí eso me daba la posibilidad de boxear y no voy a con suerte alguien me dijo oye este no es el camino que yo estoy curioso de haber hecho las peleas estas pero no es el camino para convertirte en un boxeador peleando en la calle así lo único que vas a hacer es pegarte en la calle y ya está y ganar 50 o 100 euros o lo que te paguen y eso no te lleva a ninguna parte y a partir de ahí el mismo Javi igual esa gente te van conduciendo ya tío entreno en serio tal ponte objetivos y a partir de ahí pues ahora que has hablado de los papeles de que estabas sin papeles y que saliste de cuba porque saliste de cuba para ser boxeador o para tener mejor vida para cambiar cambiar la vida yo pienso que que cuba es un país bueno está muy limitado sobre todo el tema político no político ideológico etc y yo pues ahí estaba bien tenía mi familia pero bueno justo años antes pues mi madre había fallecido y todo entonces al final eso me impulsó un poco también el hecho de decir va estoy como libre no mi madre nunca me hubiera dejado irme pero un chico con 17 años mi madre me decía dónde vas tú solo a vivir pero bueno cuando ella no estaba mi padre pues un poco más me dijo bueno inténtalo sabes y era la forma de salir de ahí a buscar un otro camino pero yo me vine aquí y nadie nadie de mi círculo cercano se imaginaba que iba a ser un boxeador yo de hecho trabajaba cosas de modelo y tal y cuando hacía aquí las primeras peleas y fotos la gente pensaba que estaba haciendo una película un rodaje alguna cosa no se lo creían sabes aún hay gente que lo que me ve por ahí y ahora una pregunta se puede vivir del boxeo profesional o se puede vivir por ejemplo de las peleas callejeras típico las chatarreras que tú hacía pero las que se han puesto de moda o sea que son fuera de la ley sí bueno eso eso que pagan mejor se dice eso yo no lo ese mundo de las peleas fuera de la ley actualmente yo no sé cómo funciona porque realmente nunca he participado ni me he acercado ahí yo creo que no puedes vivir porque digamos que hay por mucho que te paguen que te pueden pagar mil euros dos mil euros por pelea tendrías que estar peleando cada mes prácticamente se te acabarían reventando la cara y todo y el boxeo profesional se puede vivir del boxeo profesional mira tú puedes vivir de lo que tú quieras en esta vida entiendes tú puedes decir lo que tú quieras tú si lo piensas bien de qué quieres vivir quiere vivir de boxeo pide de boxeo no es fácil tienes que dedicarle mucho tiempo sabes tienes que dedicar mucho tiempo para primero para aprender a ser boxeador luego para crear contactos dentro del mundo luego para que la gente te conozca bueno etc etc y a lo mejor en algún momento puedes vivir del boxeo pero es difícil yo lo estoy haciendo y no es fácil no sólo no es que sea todo venga estoy ahí me están pagando tengo patrocinadores esponso no funciona así tienes que ir creando tú lo que lo que va a ir sembrando lo que vais a recoger que yo estoy ahora mismo disculpa que a un chico joven que te conoce que te está viendo que acaba de entrar en el boxeo que va a entrar en el gimnasio que quiere ser campeón como tú qué consejo le darías entrada la experiencia y que no mira eso es vender la piel del oso antes de cazar lo dicen no la gente ahora tú lo ves todo el tema de redes sociales tal que van de boxeadores van de edad y haciendo vídeos y explicando cosas y no no es verdad si tú tienes que entrenar tienes que ganar 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 cosas ganar cosas llegar a ese punto para empezar a plantearte vivir del boxeo no existe alguien que te coja y te diga venga toma no tú tienes que crearte lo que es a mí ese discurso derrotista de no en españa se puede vivir del boxeo si se puede pero tú tienes que crear que quien quien como es sandoz martín por ejemplo boxeador se lo ha creado que se yo el jumper otro boxeador se lo ha creado hay muchos boxeadores en españa muchos no pero hay boxeadores en españa pero ellos han tenido que hacer una carrera han tenido que pasar por un periodo de bueno de aprendizaje de no ganar mucho dinero para crear un hombre como todo tú quieres ser médico tú puedes vivir y ser médico sí que tiempo tanto es el médico por lo menos 10 años hasta que empiezas a trabajar los 10 años primeros estás estudiando 8 no sólo que tal de la carrera pero tú piensas que la gente médico profesor lo ve como un oficio como un trabajo y luego la carrera es que la carrera de un deportista entendemos que es más corta no es que alguien quiere yo la carrera de un deportista tiene una parte de estudiar que es aprender a boxear que ya tienes 16 años quiero boxear no vas a dar dinero hasta que tengas a lo mejor 25 en 6 porque no lo vas a ganar porque tienes que formarte como boxeador entiendes y es el hecho tú puedes hacer peleas amateur no se puede esperar cobrar de peleas amateur porque el nombre es amateur aficionado estás haciendo un deporte porque te gusta que sí que es boxeo que te pegan vale pero porque quieres cobrar por eso yo estoy en contra eso porque ahora te explico tú vas a una velada de boxeo amateur entonces el peleador amateur que es el que da el espectáculo no cobra pero el árbitro cobra el que pone el ring cobra el que pone las sillas cobra las entradas las paga todo el mundo y si vienen amigos o familiares tuyos se tienen que pagar la entrada las bebidas se pagan o sea todo el mundo que trabaja ahí cobra pero el que da el espectáculo que es el boxeador aunque sea amateur no cobra por eso no estoy de acuerdo pero si las entradas fueran gratuitas yo entiendo que la gente boxeará pero funciona todo en todo el mundo así entiendes y de hecho aquí en españa hubo un tiempo que se pagaba algo 50 pero en cuba por ejemplo que el bolsar es profesional está la gente ven la punta ven los que van a las olimpiadas pero para esa gente de las olimpiadas las cuentas combates amate tienen que hacer y ahí nadie cobra nada pero porque es así en ningún deporte amate la gente cobra en el boxeo con la diferencia que nos pegamos sí pero no tienes por qué cobrar porque la persona que organiza ese evento está arriesgando su presupuesto para el evento no creas que ganan mucho dinero que puede ganar un organizador de un evento pero no te estoy diciendo que ganan ni estoy diciendo por ejemplo que cobran entrada por ejemplo sabes lo que te quiero decir eso es otra y básicamente el que te da el espectáculo no se está llevando nada yo por mi parte me gustaría que aunque hubiera boxeadores o de kickboxing de mma de cualquier deporte aunque fueran amateurs por dar el espectáculo que les pagaran un mínimo o que le dieran un mínimo de entrada para por ejemplo mira tienes cuatro entradas tras tus padres ya tu hermano gratis a verte hay una cosa primero cuánta gente te va a ver ese es el tema tú eres amateur estás empezando no te conoce nadie vas ahí peleas tal eso no lo vas a cobrar a lo mejor llevas ya unas peleas la gente te va a ver y tú puedes pactar con el promotor y eso se hace oye mira tío estoy trayendo 200 personas aunque sea amateur yo quiero una parte el promotor te va a decir que sí porque el promotor lo que quiere es que su evento funcione entiendes luego es verdad hay promotores que son un poco más ratas por así decirlo que otros y no te dan ni una entrada para tu mamá y tu papá eso lo veo más también porque yo siempre que he peleado me digo oye que se lo viene mi novia viene un amigo a veces me ha dicho que sí otras me han dicho que no la verdad que ahí estoy de acuerdo contigo pero el concepto de que el boxeador amateur cobre para mí no existe porque por ejemplo tú te vas al campeonato de españa te vas a y tú no cobras nada para el campeonato de españa de abierto de clubes tú tienes que pagar para inscribirte porque pero eso funciona así porque eso es más eso es federado no claro pero es que funciona así entonces si tú por ejemplo todos vamos juntos si tú como los deportistas están dispuestos a pelear sin cobrar los organizadores de eventos pueden organizar más eventos yo veo más productivo que en vez de montarse cuatro veladas al año me invento se monten ocho porque el promotor está sacando un beneficio de esa velada les da la cuenta montar crece el deporte y al final subirá más gente profesional y podrán montar eventos profesionales realmente carlos te voy a ser sincero si tú tienes cuatro combates amateurs en tu velada que son ocho peladores por darle 50 o 60 euros a ocho peladores que son 400 euros tú crees que te va a joder una velada un promotor 400 o 500 euros escúchame que que van muy justos porque dicen que tienen que alquilar el pabellón el ring los árbitros y el tema es y ahí no es el promotor es el tema de federación el tema de que la federación cobra los árbitros cobran la ambulancia cobra y como no es toda esa gente esto tiene que pagarlo el promotor al final es el que tiene que hacerse cargo de todo eso entonces ese es el tema yo creo que aquí el promotor digamos que en la mayoría de casos está de nuestro lado ellos quieren que el debutista crezca y que el debutista y vender entradas y que funcione y ojalá pudieran pagar seguramente si ellos pudieran pagar pagarían ¿sabes? pero qué pasa que primero el tema de la federación hay que pagar el vital y luego que tampoco hay tanto público para el boxeo que ahí está el problema de los promotores hay en que no saben buscar el público no lo saben hacer ¿vale? porque tenemos el caso de los youtubers y ticticos de esta gente que llegan llenan pabellones claro mira llenan pabellones esta gente y no son especialistas especialistas en este deporte mira cómo puede ser que haya promotores que llevan toda la vida en el boxeo y les cuesta llenar un recinto yo voy a hablar y y esto no sé porque es lo que yo digo lo que pienso y ya está yo veo programas de boxeo ¿no? que son los que más se ven aquí en España los que más no sé si audiencia tienen pero lo que más prestigio tienen se vuelven a hablar y acaban hablando de nadie viene a ver el boxeo nadie viene a ver el boxeo nadie viene a ver el boxeo ya sabemos que nadie viene a ver el boxeo pero tú si tienes un programa lo estás promoviendo no puedes dedicarte a decir nadie viene a ver el boxeo tienes que intentar hacerle ver a la gente por qué tiene que venir a ver el boxeo no es que nadie lo viene a ver sino por qué tú tienes que venir a verme ¿entiendes? reinventarse buscar formas de hacerlo llegar a la gente joven no sé yo no lo sé porque yo no soy promotor yo no me dedico a eso pero el tema es que ahí si el promotor yo creo que está atrás en plan tienen que buscar gente para que vengan a ver las peleas si aumenten público ya está y no lo saben hacer se han quedado enroscados en nadie viene a ver el boxeo el boxeo no hacemos un evento muy bien hay peleas muy buenas y la gente no viene pero es que la gente si no lo ve que existe el evento ¿cómo va a venir? tú tienes que crear publicidad si tú no creas publicidad si tú no te mueves ¿cómo la gente lo va a saber? Carlos hablando de boxeadores amateurs y de boxeadores ¿qué es más importante en un boxeador? ¿la garra o la técnica? si tienes que elegir una la garra es mejor tener garra que no técnica para un boxeador profesional hay unos mínimos si no tienes nada técnica pero si tú sabes boxeo o sea tiras los puños a partir de ahí que tú seas el mejor técnicamente no puede contra un tío que a lo mejor técnicamente sea más limitado pero sea fuerte, entrene duro y vaya ahí a comerse al otro al final se impone y lo vemos más que nada por la cantidad de round no, no, a veces veo velar, veo combates, veo gente muy técnica pero que acaba perdiendo el combate porque tiene un tío que a lo mejor es menos técnico de él pero saca golpes por donde sea, es mucho más duro y acaba ganando el combate por cada entonces a veces piensas ¿es más importante la técnica o la garra para ganar? yo a nivel personal yo mismo siempre me centro en la técnica o sea quiero mejorar mi técnica, quiero mejorar aspectos técnicos pero para mí la técnica sin un nivel físico no vale para nada pero explico, tú quieres pegar el jab, quieres dar un paso atrás, quieres tirar tres manos quieres esquivar, si tú no tienes el físico para hacer eso no lo puedes hacer y muchas veces a mí que me pasa te centras tanto en que no te peguen en la técnica defender y tal, y te olvidas de eso, de lo que dices tú, de pegarle al otro y a lo mejor tú coges y estás ahí, que el otro viene, bloquea los golpes y con algo más sencillo como bloquear y tirarle más manos le acaban ganando en vez de hacerlo tan preciso, tan bonito sin que te toquen y al final el boxeo es un deporte que es imponer tu voluntad al otro y tú que tienes muchos combates amateurs y profesionales por ejemplo en medio de un combate ¿has sentido miedo o pánico en medio de un combate contra un contrincante? no, en medio de un combate nunca he sentido ni miedo ni pánico lo que sí que he sentido y ahí es cuando sientes como ese miedo es que te cansas, es la única sensación que hay mala, de guau, estoy cansado, no puedo hacer nada ya está, sientes, a veces me ha pasado algún sparring también que te desentras o lo que sea sientes que tus golpes no tienen fuerzas y por eso es tan bueno sufrir los sparring porque ahí lo sabes reponer yo me acuerdo, esto peleaba en cada uno, no era en boxeo y me habían pinchado en el hígado y estaba ahí sufriendo yo decía, no puedo más por suerte, esa pelea la perdí de hecho pero por suerte mi instinto me llegó a acabar la pelea seguir ahí, cerrarme y luego ya sobrepasé ese momento pero sí lo pasé de que decían, me voy a morir y eso es lo peor porque te sientes sin físico, sin fuerza y te sientes perdido, ¿sabes? Carlos, ¿es verdad eso que dicen de que te pegas más en un sparring que el día del combate? Sí, yo personalmente siempre creo que el sparring es el sitio donde tienes que probar las cosas tienes que tú probar que te sale bien, que no tienes que arriesgar un poco tampoco ir a que te peguen, ¿no? pero tienes que arriesgar un poco entonces en el combate tú tienes que intentar de que no te peguen de que no te hagan daño porque el guante es mucho más pequeño hace más daño tienes que intentar en el combate de que de que todo sea, digamos, lo más limpio posible y apuras hasta el último segundo y ahí es otra historia pero en el sparring también va a ser lo mismo pero hay un punto que tú sí ves que el otro, por ejemplo, no viene que solo va a la contra ¿tú qué haces? te quedas parado ya no hay sparring, no tienes que ir no me ha pasado me voy digo, bueno usted va a la contra pues yo voy para adelante voy para adelante y trabajo a hacerle la contra de la contra acabo pillando en el sparring sí pero acabo sacando de ahí un trabajo y eso luego en el combate cuando me pase estaré preparado, ¿sabes? si no siempre vas a ir digamos que en el sparring en dependencia de lo que va a hacer el otro ¿sabes? entonces el sparring es el momento donde probar cosas y Carlos, ¿cómo hoy en día influye el boxeo en tu vida laboral y en tu vida familiar? porque yo sé que tienes un niño sí sé que te pasa que trabajas mucho en el gimnasio muchas horas sí, sí ¿cómo influye? porque claro, tienes que entrenar tienes que trabajar tienes que pagar facturas estar por el niño bueno, a ver yo yo trabajo en el gimnasio por suerte donde me encuentro en parte es una decisión que viene mi vida cambia en relación a eso cuando decido que me quiero dedicar al boxeo y digo bueno tengo ese trabajo que tampoco es que tenga un sueldo que cumpla con todas mis necesidades pero puedo hacer clases personales y tal y con esto las clases y el trabajo en el boxeo las horas que hago perdón en el gimnasio está bien para mí entonces claro ¿cómo explicártelo? ¿quieres no sé ganar ganar este mes 500 euros más 1000 euros más tienes que hacer más clases personales ¿no? ¿qué significa esto? más horas trabajando más horas cansado menos horas de descanso menos horas para entrenar ¿tienes una pelea? pues tienes que bajar un poco el trabajo para poder entrenar más para pelear y poder subir el nivel aquí viene yo no me puedo quejar yo no puedo decir me quejo ¿no? porque esto es a mi mismo modo de ver es una bendición es una suerte es decir tío tienes un trabajo donde puedes decidir si trabajas más o menos en relación a ganar más o ganar menos para enfocarte en algo yo cada vez intento hacer menos clases en plan por suerte pues tengo clientes fijos tengo gente que que viene siempre se me va bien en ese sentido entonces puedo mantener un nivel de clases que me permite entrenar lo que yo quiero entrenar y a lo mejor llegar a un momento donde tenga que dejarlo ¿vale? para enfocarme 100% en entrenar porque subiremos el nivel de las peleas arriesgar y a lo mejor mantendré a los clientes pues qué sé yo me va bien la hora en la que lo hago porque me encaja entonces tener eso lejos de yo verlo como hay gente que se queja no porque tengo que trabajar para poder ser posicionador es lo que hablamos antes yo tengo que invertir ¿no? no si fuera mi familia fueran ricos o algo a lo mejor no lo haría pero de momento me lo monto así y estoy muy contento con como lo hago ¿sabes? y después de una pequeña pausa aquí con Carlos desde Dímelo Arge vamos a seguir con la entrevista porque está siendo muy interesante se está alargando me gusta y me gustaría preguntarte sobre tus orígenes tus enseñanzas me gustaría saber qué valores o enseñanzas aprendiste en tu juventud en Cuba que hayas traído acá a España y que te hayan servido para vivir mejor bueno mira yo estoy muy curioso de de haber nacido en Cuba y de haberme criado como me crié porque eso es una vez tú lo hemos hablado tú y yo personalmente porque el hecho de tener digamos limitaciones ¿no? o tener lo justo por así decirlo te hace darle valor a las cosas y yo creo que vivimos hoy en día en una sociedad hablo de España hablo de Europa hablo occidente así donde la gente no somos conscientes de lo que tenemos y suele el discurso que suele imperar es el discurso derrotista como si tuviésemos problemas cuando realmente no los tenemos yo creo que tenemos problemas creados por nosotros mismos ¿vale? pero realmente tenemos cuantas necesidades básicas podemos dedicarnos a muchos a lo que nos gusta y si no lo hacemos es porque queremos dinero para comprarnos cosas que no necesitamos ¿entiendes? entonces yo eso es una cosa que estoy acudidos y cada vez lo veo más cada vez que voy creciendo ¿no? me voy siendo mayor voy viendo a la gente a mi alrededor y digo ostras esta gente está trabajando en un trabajo que realmente no le gusta tanto y a lo mejor quisiera hacer otra cosa y lo está haciendo pero porque necesita un dinero para comprarse una moto que le cuesta que se yo 12.000 euros y luego están con una moto de 12.000 euros pero están quejándose de un trabajo pero entonces es decisión nuestra yo aquí es donde llega esto que yo he decidido ser boxeador he decidido hacer lo que me gusta y estoy contento pero tener esa crianza es decir ¿qué es lo que vale en la vida? en verdad lo que vale en la vida es esperar ser contento por la mañana y apresarse contento por la noche todo lo demás bueno es añadido o sea tú te refieres que hay que trabajar en lo que te gusta claro hay que esforzarse cada uno vive como quiere pero lo que a mí lo que me enseñaron en Ques disfruta de lo que tienes vive lo que tienes yo vengo de una familia que hay gente muy humilde y que están contentos porque disfrutan de lo que tienen vive en el momento y eso es muy importante vivir ¿qué estás haciendo? estás comiéndote un durum pero te estás comiendo un durum no puedes estar pensando comiéndote un durum en una hamburguesa ¿entiendes? y malo sería no tener que comer o o qué sé yo este mes este año solo me he ido de vacaciones dos semanas digo que te he ido de vacaciones dos semanas disfrútalas trabaja más el año que viene y tal o trabaja menos y tenés más tiempo libre pero es ese pensamiento que que a mí por lo que me enseñó mi familia mi padre sobre todo de tú puedes tener lo que tú quieras todo depende de lo que tú quieras tener tienes que hacer más para tener más pero si haciendo más te agobia si te haces te haces bola no hace falta entonces claro porque es como bueno perjudicial para ti claro exactamente coge si tú quieres ser lo que tú quieres ser en la vida tú lo puedes ser tú quieres estudiar te vas a ser médico estudia medicina yo tengo un conocido que que siempre lo pongo de ejemplo un tío que con 30 años dijo va quiero ser médico trabajaba de noche y tal y se puso estudió y llegó a ser cirujano una persona que yo conozco y la gente decía no estás loco se puso a estudiar de noche y tal currando de noche y sacó su carrera de medicina entonces al final vivimos el esfuerzo vale la pena no aparte vivimos en una sociedad donde lo tenemos todo en el alcance de nuestras manos tú coges internet coges el móvil y te pones a buscar ahí vídeos cursos y hay de todo hay de todo pasa que hay que trabajar para lograrlo no es que sea así fácil Carlos hablando un poco ahora del trabajo y de todo esto por ejemplo tú eras cubano pero físicamente pareces europeo ¿no? así de primera nadie te va a ir a ir a cubano entonces por ejemplo no no aquí por ejemplo dime tú eres cubano de origen pero por ejemplo aquí llegas a España y físicamente nadie sabe que eres cubano pareces europeo algún amigo conocido en el trabajo al enterarse de que no eras español eras cubano ¿ha cambiado la actitud o las formas de ser contigo? no no yo aquí tenemos suerte los cubanos porque como digamos que son un poco bien aceptados sí que tenemos un poco de te tachan un poco de vago a lo mejor pero como yo no lo soy a la que pasa el tiempo pues ya nunca he tenido ese problema o qué sé yo temas chicas y tal como que dicen es cubano sabes claro me refiero a eso tú te presentas ahí no te presentas como cubano te presentas como Carlos luego pasan 2-3 semanas oye Carlos no si yo soy cubano entonces hay gente que cambia la actitud claro hay como se llama hay estereotipos por ejemplo a mi chica a algún amigo le ha soltado la típica de ah que es cubano uy cuidado no sé uy cuidado ¿por qué? ¿qué pasa? que tú me conoces otra cosa es que tú conozcas a una persona y luego te des cuenta pues eso que es un poco descarado mujeriego lo que sea pero si tú no conoces a alguien por el hecho de que sea cubano chino o japonés no debería hacer un un comentario de ese tipo pero bueno es lo que hay yo no me lo hago personal porque creo que la gente que hace estos comentarios pues es es su problema no es mío ¿no? a mí no me ha afectado realmente yo nunca me he sentido afectado por el hecho de ser cubano al contrario es como que creo que es un poco la típica broma tal quizás en ese sentido es donde único si a veces no me ha gustado asistió porque tienes que o porque tienes que asumir de que yo con eso es el cubano sea más o menos promiscuo lo que sea o alguna vez aquí ha hecho un comentario de las cubanas y le he tenido que decir tío que yo tengo una madre ¿sabes? una hermana no tengo hermana es mentira pero tengo una madre una hermana para que se dé cuenta de que lo que está diciendo no es correcto te afecta directamente no porque todas las cubanas son un poco te afecta te afecta directamente eso son cosas pero bueno eso es mira detalles Carlos después de todo este tiempo que llevas en el boxeo alguna vez te han traído un bajón y decir prefiero abandonar muchas muchas sí pero son momentitos nunca he llegado a pensar nunca he llegado a desarrollar un pensamiento largo de quiero abandonar ¿vale? pero momentáneamente sí ¿vale? los gustos ayer mismo haciendo esparrim esparrim fatal y te vienen pensamientos a la cabeza de bueno estoy fuerte no estoy entrenando bien no sé qué luego vuelves a pensar y dices hombre sí que estoy entrenando bien si estoy fuerte simplemente estaba cansado ya está el chico estaba fresco lo que sea eso es parte del del camino hay mucha psicología en el boxeo claro solamente mira solamente una vez cuando una pelea que perdí que perdí por caos ahí me lo plantee me lo plantee me duró menos de 24 horas es decir tal luego dije al contrario ahora voy a volver y voy a volver más fuerte y fue lo que hice y entrené más fuerte porque saqué la conclusión de que en esa pelea las cosas no habían salido bien porque yo no había entrenado lo suficiente y bueno el rival era un rival muy muy bueno no lo conocía no vino de sorpresa tal en fin pero eso es añadido si yo hubiese entrenado bien a lo mejor hubiese sido diferente la historia pero yo no me preparé bien y esa pelea aprendí a que tengo que prepararme a conciencia si no pues voy a otra cosa Carlos ¿tienes el sueño o tienes en mente ser campeón de Europa o ser campeón del mundo directamente? sí claro hombre mira esto yo hace un tiempo me acuerdo que me hicieron una entrevista y decía no mi sueño es el boxeo es hacer una pelea a 12 round ¿vale? entonces yo sigo pensando igual yo quiero hacer una pelea a 12 round entonces tengo que ir paso a paso yo puedo soñar todos tenemos sueños todos queremos hacer cosas yo trabajo para eso para hacer más actualmente es lo que te explico tengo que trabajar otras cosas estoy enfocado en lo que tengo que tengo una pelea a 6 round ahora luego tendré otra seguramente a más y la idea es ir paso a paso ¿vale? yo no puedo ahora pensar en campeonato del mundo porque sería desenfocarme de lo que estoy ¿vale? pero si yo estoy aquí haciendo esto es porque quiero llegar arriba entonces campeonato del mundo ahora mismo en un momento no es factible por lo que yo tengo en mis manos en mi mente no es algo factible para mí pero un campeonato de Europa quizás sí quizás haciendo un par de peleas más ganando a lo mejor definir el título de España puedo meterme en rankings hay gente buena hay boxeadores que están muy preparados yo tendría que prepararme a ese nivel tendría que subir pero yo confío en eso y bueno y al final si no confiara en eso no seguiría si no confiara en eso lo enfocaría de otra manera hablaría con algún promotor local oye tío vamos a hacer peleas yo me vendo vendemos entradas peleamos con mancos y con cojos y ganamos algo de dinero hablando de eso ¿qué opinas de de las peleas estas donde se trae jornaleros para subir el ring para subir a subir en el ring a los boxeadores eso mira tiene dos partes una parte puede ser lo que te expliqué ganar dinero oye vamos a hacer un evento ya tenemos un boxeador que es conocido vamos a vender mil tickets traemos un jornalero jornalero ganamos un dinero el boxeador sube eso al final bueno es ganar dinero pero existe ¿no? sí, sí, existe siempre y cuando se haga con ese objetivo y esté en claro bien el tema es cuando se hace y el boxeador no es consciente de eso y realmente deportivamente no gana nada de un boxeador en formación me refiero es un boxeador en formación ha peleado con tres jornaleros no ha aprendido nada cuando le toque un boxeador bueno le van a dar porque se engaña pero un boxeador ya formado ¿vale? eso pasa en todo el mundo si tú lo miras los récords de los boxeadores reconocidos mundialmente de vez en cuando le ponen a alguno así porque es una forma de que se mantenga activo es una forma de generar ingresos porque la gente va a ir a ver ese boxeador ¿sabes? entonces es una cosa que se puede hacer para beneficios de ese boxeador el jornalero al final es su trabajo yo he conocido boxeadores de esos que le llaman jornaleros he hablado con ellos y ellos quieren pelear no es que ellos van a ir por eso ellos quieren ir ahí es su forma de ganar dinero ¿entiendes? entonces al final tiene su parte buena y su parte mala la parte mala es que puedes engañar al boxeador en ascenso ¿vale? y hacerle peleas y que él se monte su película pero bueno eso ya es responsabilidad de cada uno Carlos hablando del boxeo deportes de contacto veo que está relacionado mucho los deportistas de élite los campeones relacionan mucho su carrera con con Dios con la religión siempre muchos agradecen a Dios Allah alhamdulillah siempre está muy relacionado su carrera con Dios su esfuerzo ¿tú eres religioso? ¿qué opinas de la religión? ¿crees en Dios? yo yo soy siempre tienes una parte ahí y ahora mismo te vas a decir bueno en Dios no creo no te lo voy a decir así porque hay una parte en nuestro cerebro de eso de la religión ha hecho fuerza porque hemos nacido pero yo estoy en contra directamente de las religiones y tal porque creo que el ser humano no las llevamos bien entonces se ha usado pues si miras la historia ¿no? la humanidad pues para engañar para justificar guerras para hacer cosas que que bueno que no son buenas ¿entiendes? están todas las religiones están vinculadas siempre a ese tipo de cosas yo personalmente mi familia mi familia mi abuela era cristiana mi padre mi padre no pero yo lo que creo es en ser buena persona y y bueno la mayoría de gente que me conoce creo que yo obro bien con la gente no intento engañar a nadie y hacer nada más a nadie para mí eso es es Dios tú eres religioso que yo lo sé yo te respeto a ti ¿vale? y respeto al que es cristiano y respeto al otro y para mí sois iguales sois lo mismo si tú eres mala persona yo no voy a decir no porque es musulman es mala persona porque tú eres mala persona entonces intento mirarlo así respeto que cada uno sea religioso pero nunca me inclinaría hacia una religión determinada porque básicamente no sé no le veo sentido la verdad sacando la religión y en política ¿eres político? ¿te gusta algún tipo de partido político? no mira yo de hecho ¿de izquierda? ¿de derecha? yo soy graduado en ciencias políticas y de la administración pública aquí en Barcelona es lo que estudié en la universidad y pienso de la política lo mismo que pienso de la religión son mecanismos para controlar a las masas ¿entiendes? a mi modo de ver o sea la política al final bueno algún partido puede ser mejor o peor que otro pero al final lo que buscan todos los partidos es lo mismo es ganar las elecciones para estar en el poder y tener dinero y repartírselo entre ellos ¿entiendes? y eso no te lo digo yo porque es que si vas a leer estudios académicos y tal es lo que hay mira Podemos ¿qué pasó con Podemos? ¿quiénes eran? los más de izquierda y de repente ¿qué se demostró? que ha demostrado la corta historia de ese partido que realmente también querían lo mismo porque una vez llegaron al poder se han desvirtuado entonces no hay históricamente hablando un partido o un movimiento político que ha llegado al poder y se haya vuelto bueno todos llegan al poder y se vuelven malos entonces aparte de ahí lo mismo si tuvieras que elegir no 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 te pongo una perspectiva Fidel Castro o Pedro Sánchez tienes que elegir uno ninguno hombre no puedes elegir eso mira Fidel Castro es el claro ejemplo era un tío con ideas de izquierdas progresistas tal llegó al poder ¿qué pasó en Cuba? Fidel Castro si miras al Fidel Castro antes de la revolución era la persona más de izquierdas más a favor de los derechos humanos que hizo cosas Fidel hizo cosas en Cuba que en ese momento histórico fue un progreso respecto a todo el mundo no había racismo el tema del machismo feminismo y tal fuera educación gratis para todo medicina pero luego ¿cómo mantienes eso? pero vamos a cambiar de tema que aún tienes que volver a Cuba no quiero que tengas problemas no no pasa nada yo creo que al final el poder y el dinero y todo esto nos corrompe ¿sabes? un saludo para Raúl Castro y Fidel Castro por si acaso Fidel está muerto cambiando de tema da igual pero un saludo desde el cielo nosotros cambiando de tema directamente dime Carlos alguna canción con la que te motives para salir a pelear o para entrenar ¿qué tipo de canción usas? o tienes alguna favorita sí tío siempre me pongo algunas de algún grupo cubano así de como de reggaetón o medio salsa es un grupo que me gusta ¿vale? que se la escucho no es el tipo de música que yo escucho normalmente pero es como que el ritmo que tiene me motiva te lleva a tus raíces claro entonces eso y para entrenar igual yo a veces en el gimnasio me pongo los cascos me pongo la música pongo ahí un poco de reggaetón salsa cosas así y me activa más que nada por el ritmo que tiene de bailar un poco es como que me pongo a bailar con esa música y eso me me sube el ritmo ¿sabes? y para pelear pues busco estas canciones un poquito por la letra pero más que nada por eso por el ritmo pam 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 y la última la que meto a España salí con una que se llama de donde yo salí que habla de Cuba no sé qué alguien que sale de un barrio y tal y es ese grupo que se llama orichas no sé ni cómo se llama el kimi una vez salí con una orichas que hablaba de Cuba y esas cosas siempre intento ir ahí a las raíces en ese momento me activa ¿sabes? y quiero salir contigo cantando pero no quieres Carlos para ti quien ha sido el mejor boxeador de la historia para mí hostia el que más me gusta o quién ha sido el mejor el mejor y el que más te guste para mí el mejor ha sido Tyson ¿vale? yo lo veo y digo una locura ¿sabes? y qué más a mí me gusta a mí me gusta mucho el cubano este Guillermo Ribondeau me gusta mucho ¿sabes cuál me gusta? ahora que ha saltado el tema de Mike Tyson sabes que pronto va a haber una velada donde pelean Mike Tyson con un boxeador que es YouTube pero que es boxeador Jack Paul ¿qué opinas de ese tipo de eventos y quién crees que va a ganar? hostia yo creo que deberá ganar Jack Paul por la edad que tiene Mike Tyson es Mike Tyson lo acabo de decir para mí es más grande pero claro tiene una edad y el otro chico está fuerte ¿sabes? entonces claro debería ganar y luego ese tipo de eventos la verdad que al principio lo veía un poco de forma negativa pero justo Jack Paul ha hecho una cosa muy buena que es que ha llevado el boxeo a todo el mundo ese chico es muy famoso es una cosa que es una locura en Estados Unidos y en el mundo entero ha llevado el boxeo a todo el mundo él vale ha elegido los rivales pero ha peleado con gente de verdad ha hecho peleas más competitivas que muchos boxeadores que hoy aproveitamos por campeones como Canelo y tal en sus inicios y otra cosa buena que ha hecho es que ha metido en sus eventos a boxeadores ¿entiendes? boxeadores profesionales de verdad y les ha hecho ganar dinero y ha hecho que el boxeo crezca entonces yo ojalá me llame a pelear en su evento ¿sabes? es un tío que hace que el boxeo crezca no es una velada ahí con cuatro frikis para tal ¿sabes? o sea si te llamara para una velada de Jordi Will o Ibai Llanos irías encantado pero es que ellos no llaman a boxeadores para sus veladas ellos llaman a artistas youtubers bueno yo yo entiendo que esas veladas progresarán con el tiempo que habrán llamando a boxeadores yo no creo yo no creo porque ellos no quieren eso ellos quieren pues vender espectáculos y saben que la forma de que la gente vaya más fácil es esa es pues hacer con famosos que se yo el otro tal que tampoco creo que esté mal simplemente que para mí eso no es boxeo para mí eso es un espectáculo vinculado al boxeo pero no es una pelea de boxeo porque las reglas no son las de boxeo no son deportistas pero lo de Jay Powell es diferente lo de Jay Powell es un espectáculo donde hay un show por ejemplo con Mike Tyson obvio que no es una pelea 100% legal llevan guantes grandes total pero eso mueve al boxeo ¿entiendes? lo ponen como un evento de boxeo hábitos de verdad en el evento hay otros boxeadores de verdad es bastante diferente ¿sabes? Carlos ahora hablando de eventos y quiero que nos expliques que nos invites y que nos viajes porque el próximo día 19 de abril próximo día 19 de abril es tu próximo combate profesional y cuándo va a ser y cómo esto con los principios de la entrevista ¿vale? mira periodo 19 de abril con Tim Solé monta un evento creo yo que es muy muy guapo no lo sé porque no lo he visto pero creo que será una pasada porque lo hacen en un sitio muy chulo lo hacen aquí en Hotel Xperia ¿vale? ahí en Hospital de Manuela Barcelona que es una pasada de lugar no sé la verdad cómo lo han conseguido que es una pasada y monta un evento mixto montaña de meada Muay Thai y boxeo ¿vale? háblame de tu combate céntrate en el tuyo pero hombre déjame hacerle promoción el evento el evento es una pasada porque va a ser un lugar muy muy guapo y con boxeadores de primer nivel mi combate yo sin saberlo ahora soy como cabeza de cartel ¿vale? alguna vez creo que haya salido por ahí también sin saberlo no eres el cabeza mira ahí tienes los carteles coge uno y enseñalo si quieres sí bueno entonces eso para mí es un logro no cobro más por ser el cabeza de cartel pero está guay porque es como un reconocimiento al trabajo tu carrera claro estoy boxeando ya yo antes hace unos años veía mira los carteles con los pulsadores ya me veo ahí no te cambia nada la vida no es lo mismo pero está guay es como ya la gente va a ir a ver y aunque no me vayas a ir a ver a mí pues ya te está viendo en la foto y es como que eso está bien luego peleó con un boxeador que tiene un buen recorrido tiene carrera amateur hecha en Colombia ha sido campeón de Colombia tiene las mismas peleas que yo creo que tiene los mes moscados también y bueno es una pelea interesante para mí deportivamente ¿entiendes? porque lo que hablamos yo no es que voy a pelear contra una persona que va a perder voy a pelear contra una persona que va a ganar ¿entiendes? como mi último combate que peleé también con Tim Solé aún no estaba firmado con ellos pero peleé con su promotora peleé con un boxeador que venía a ganarme y esa es la diferencia cuando vas a pelear con gente que viene a ganarte es una pelea interesante porque el público se da cuenta el público dice madre mía entonces Carlos tú estás diciendo que tu carrera ha sido basada de has peleado con gente que viene a pelear tú no has peleado con Jondalero la única pelea que yo he hecho contra un Jondalero fue mi primera pelea que la hice en en un pueblo en Jelsa y la verdad que se nos cayó el riba que teníamos y llamaron a un a un chico que como sienta peleas o así un Jondalero bueno mi primera pelea digamos que era para resolver el problema bueno fue la primera pelea y la verdad que sí pero yo esa pelea a mí me acuerdo que fue mi primera pelea fue una como un momento importante en mi carrera porque era debutar en profesional pero yo no celebré nada me he ganado ya está fuera porque fui consciente de que yo no hice una pelea competitiva también te digo no era fácil pelear con ese tío porque un tío que llevaba 70 o 80 peleas había peleado con todo el mundo y sabe que no le sabe hacer que no le pegues ¿entiendes? se movía pero yo nunca me sentía en peligro me sentía arrajado se me sacaba peso pero claro de ahí para allá todo ha sido peleas con he peleado con debutantes pero con debutantes que venían a ganar mi segunda pelea fue con un debutante que ya había sido había estado peleando en la selección española creo de Cristian Felipe un chico con un canario que aparte te gusta más fuerte que nada luego peleé con otro debutante también pero eran debutantes de aquí españoles que venían a ganar ¿entiendes? y yo también entonces al final eso es lo que hace que el público se quede contento si tú vas a pelear con un tío que ya tú lo ves que no va a ganar ahí es donde pierde el boxeo ¿sabes? ¿por qué por ejemplo hablando aquí de España de las velas ¿por qué ves que en Reino Unido en Alemania sobre todo en Estados Unidos el nivel del boxeo es tan alto hay tanto dinero se mueve y aquí en España no acaba hay mucho boxeador pero es que no acaba de subir ¿sabes? la verdad que no te lo sabía explicar yo creo que viene por un tema de mucho tiempo quizás de tradición en deporte dicen que aquí hubo un tiempo que el boxeo fue estoy hablando por lo que he escuchado fue un poco tuvo más auge pero se asoció al franquismo y después perdió todo el apoyo televisivo se quitó entonces al final es lo que hablábamos antes de los promotores si tú no ves las cosas se las olvidas y claro durante mucho tiempo se dejó de ver boxeo ahora está un poco volviendo que ha lavado la imagen del boxeo quizás y está volviendo salir en algún medio pero no salen los medios es decir una cosa aquí hay mucho fútbol mucho básquet y tal pero en boxeo está como mal visto ¿sabes? entonces yo creo que eso es lo que hace que no funcione básicamente digamos en estos otros países sí que se puede ver aquí en boxeo no lo puedes poner en horario infantil ¿me entiendes? no puedes poner una vela de boxeo a las 7 o 8 de la noche eso es raro ya pero me resulta extraño porque yo paso veo muchos gimnasios y veo los gimnasios de boxeo hoy en día están llenos sí, sí pero es lo que te digo está cambiando pero aún la gente no digamos no va a ver una pelea de boxeo porque sí ¿entiendes? la gente me viene a ver a mí porque me conoce la gente en un combate hay qué sé yo tantos combates y va a ver la gente porque les conoce o porque un amigo te conoce pero no es como que tú dices venga vamos a ver el balsa tú no conoces a los jugadores del balsa no los conoces y vas a ir a ver el fútbol porque quieren ver el fútbol pero eso en boxeo no se ha conseguido en otros países sí, ¿sabes? pero porque en Inglaterra por ejemplo en boxeo se da hasta en las escuelas hablando de escuela ahora que estás diciendo habiendo mucho boxeo infantil como está habiendo ahora ¿aconsejarías a unos padres que apuntaran a su hijo a boxeo si está sufriendo bullying? no depende de la vida de mi niño bueno, bueno pero un niño en el colegio que está sufriendo bullying que sus padres he dicho que no antes de tiempo pensaba que me decía si apuntaríamos un niño a boxeo y pensé en como deporte para desarrollar el cuerpo y tal y por eso dije que no ya lo tenía preparado antes de que dijera la palabra bullying hombre, si tu hijo tiene una edad y está sufriendo bullying hacer un boxeo o cualquier deporte de contacto le va a dar autoestima eso está claro y ahí yo sí le diría sí pero yo lo que decía que no disculpa que te haya contado es por eso porque creo que el boxeo es un deporte que en España lo hablamos no está bien estructurado a nivel de entrenamiento ¿entiendes? entonces los niños cuando son pequeños tienen que hacer algún tipo de ejercicios ¿vale? de continuación etcétera que otros deportes de natación y un deporte de contacto pero sí que está muy estructurado lo que tiene que hacer un niño en boxeo vas a ir a un gimnasio vas a poner al niño a boxear a pegarle el saco y no le van a enseñar lo que tiene que aprender un niño de esa edad ¿entiendes? y la fama esta que ha cogido bueno que ha cogido hace tiempo el boxeo de que los golpes te dejan tonto y por eso no tienes que hacer boxeo pues una fama reconocida ¿qué opinas de eso? bueno eso viene dado por lo que hablamos porque antiguamente el boxeo en el gimnasio tú lo sabes venga a pegarse ¿sabes? claro los golpes te dejan tonto eso no es mentira lo que pasa es que ahora no llegas a esa situación de boxeo y te pones a pegarte hasta que no hay un aprendizaje y tal no te pegas yo mismo ahora tengo un montón de combates y yo no soy tonto y nada por el estilo pero porque el boxeo ha cambiado mucho antes era vá pégense pégense ahora cada vez hay más trabajo de defensa cada vez no en el combate que también pero en el entrenamiento se cuida más al boxeador ¿vale? que no se pegue tanto que esquive que antes era venga había ese pensamiento de no peino game no de venga tírale aguanta tira va yo me acuerdo incluso al principio de yo entrenar en algún gimnasio de ir a eso a pegarnos ¿sabes? que está bien porque hay que hacerlo al final pero tú no puedes hacer sparring dos o tres veces a la semana y menos sin tener un nivel porque al final te vas a comer un montón de hostias y cuando lleves ahí tres años vas a quedar un poco así bueno Carlos y ahora para acabar esta larga entrevista me gustaría que dijeras algunas palabras a los espectadores que puedan ver este TikTok o esta entrevista en YouTube o en cualquier parte que estén viendo para que se motivaran e ingresaran a hacer boxeo ah para que no me boxeo bueno para mí el boxeo es lo bueno que tiene es que es como es como la vida ¿sabes? es duro es duro es incierto es un deporte que si tú empiezas y logras pelear ¿no? si quieres pelear ser boxeador no entrenar entrenar es otra cosa porque si quieres ser boxeador quieres pelear tienes que ponerlo todo ¿sabes? tienes que ponerlo todo ahí tienes que jugarte a todo y si quieres ir subiendo pues tienes que esforzarte y tienes que digamos dejar muchas cosas de lado y esas cosas de lado que deja al final te aportan cosas positivas también en tu vida ¿sabes? porque no puedes estar de fiesta no puedes estar comiendo mal tienes que descansar etc entonces el boxeo al final va ligado a muchas cosas positivas lo que pasa que es un camino muy solitario muy duro si queréis hacer un deporte donde tendrías que estar un poco solos y pasar un poco de hambre y que hacen golpes hagan un boxeo ala ya sabéis las claves del boxeo soledad dureza pero bueno al final y al cabo felicidad y mucha autoestima ¿no? ganar un combate tú lo sabes ganar un combate es una locura bueno Carlos se nos acaba el tiempo quería agradecerte que hubieras venido que hubieras perdido un poco de tiempo ya que estás muy estresado con el entrenamiento a mí esto me ha venido de lujo porque mira he acabado de entrenar he comido un poquito me he venido para aquí he echado la tarde y ya no he pensado en comer hasta la noche bueno desearte mucha suerte para tu próximo combate el día 19 que no la necesitas porque trabajas mucho y nada esperemos volver a verte una vez seas campeón de Europa ya venga ojalá venga muchas gracias Carlos chao fuerte aplauso chao 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 Chau.